Capítulo 86 El astro nocturno En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Juro por el cosmos y el astro nocturno. ¿Y qué puede hacerte comprender lo que es el astro nocturno? Es una estrella fulgurante. Todo ser humano tiene designado un ángel protector que registra sus obras. Que medite el hombre de qué fue creado. Fue creado de un líquido seminal que proviene de entre las entrañas del hombre y el arco pélvico de la mujer. Así como lo ha creado la primera vez, él tiene el poder para resucitarlo. El día que sean revelados todos los secretos, y el ser humano no tenga fuerzas para defenderse a sí mismo ni auxiliador alguno. Juro por el cielo que devuelve el agua que sube en forma de lluvias, y por la tierra que se abre para que broten los cultivos. Que el Corán es la verdad que discrimina la verdad de la falsedad, y no es algo tribal. Los que niegan la verdad traman cizañas, pero yo desbarato sus planes. Sé tolerante con los que niegan la verdad y dales un tiempo.